Aleluya, que gozo, que privilegio, amén. Quiero contarles un poquito de mi testimonio, amén. Aleluya. Cuando el Señor me llama a sus caminos, amén. Era en el año 2019, amén. Enero 20 para ser exacto, aleluya. El Señor trata en mi vida, amén. Yo de chiquito ya conocía al Señor, tenía alrededor de 12, 13 años, adolescente. Me había invitado una hermana que ya no está allá, partió a la presencia del Señor, me había invitado, aleluya. Y fui y recibí con gozo la palabra del Señor y me gustó, amén. Pero tenía algo en mi familia, no eran cristianos mis padres, entonces se me hacía muy difícil, amén, al no tener a alguien que me hable del Señor. No estaba firme en los caminos del Señor. Así hice un poco tiempo y lo que me ofrecía el mundo, entonces yo me aparté del Señor, amén. Y el Señor tuvo misericordia y seguí creciendo, aunque ya sabía que Él era poderoso, que Él era soberano. Yo ya sabía, tenía algo, algún conocimiento del Señor. Y así seguía creciendo, amén. Alejado del Señor, alejado del Señor. Y bueno, llega en el año 2017, otra vez a causa de un accidente de un sobrino mío, voy a ese entierro, amén. Y estaba allí un pastor, que todos lo conocen, que se llama José Céliz, amén. Él estaba predicando, amén. En el entierro ese, Él era mi sobrino, amén. Era mi compañero de trabajo y mi sobrino. Él era menor que yo y yo era mayor. Entonces íbamos al mismo trabajo, amén, juntos. Y cuando yo me acuerdo que era un día miércoles que fuimos a jugar al fútbol y teníamos que ir al mismo trabajo con el camión, Él se adelantó un poquito más con el camión y yo me fui atrás de Él, como quien dice, Él iba primero y después iba yo. Y por el camino encuentro el camión y ya encuentro el camión parado y no había rastros de Él. Entonces ya me empecé a angustiar y ya temía en mi corazón ya lo peor, amén. Y así el Señor iba tratando en mi vida. Luego ya en esa noche yo tenía miedo, estaba con miedo, no quería manejar el camión, no quería ir a mi trabajo, tenía miedo. Y está mi esposa de testigo, yo me quedé al lado de ella porque ella vendía ahí en el mercado, íbamos en ese tiempo, y ella estaba vendiendo esas verduras y yo estaba al lado de ella porque yo tenía miedo, amén. Yo estaba choqueado, tenía temor, amén, porque había sucedido eso con alguien que era de mi entorno. Íbamos juntos, llegábamos juntos, amén. Era un golpe muy duro para mí y muy triste a la vez. Y entonces al otro día lo entierran y ahí era cuando el pastor estaba predicando y con ese temor él estaba predicando en ese velorio y yo escuché otra vez ya la voz del Señor y dice él predicando, hablando a las vidas, amén. Trabajando para el Señor, no callando, amén. Él estaba adorando al Señor y mientras quizás algunos sufriendo, otros escuchando, estaba atento, atento a lo que él decía. Y yo me acuerdo que él decía que si alguno no conoce al Señor y quiere recibir al Señor en su corazón, yo escuché esa palabra y que levante la mano y yo levanté la mano, amén, ahí en ese año. Y me acuerdo que también vine una vez más a la casa del Señor. En ese tiempo este templo no estaba, no estaba. Había allí como un tabernáculo pequeñito, amén. Estamos hablando en el 2016, 17, amén. Entonces, fui ahí con temor al Señor, me volví y recibí al Señor ahí, el pastor oró por mí y bueno, y empecé nuevamente los caminos del Señor ya teniendo en cuenta, amén. Por eso yo tenía miedo, porque cuando él falleció, yo tenía miedo de que eso me pase a mí. Y yo sabía que si yo iba a morir sin el Señor en ese momento, yo iba a ir al infierno, amén. Porque dice que no cree en Jesucristo, va a ir al infierno, amén. Y eso era, y yo tenía ese temor. Y yo no quería ir ahí abajo. Y entonces andaba con temor ahí en ese momento, porque yo decía, ahora seguro que el próximo soy yo, amén. Eso venía a mi mente. Yo ya no quería manejar directamente. Ya directamente, no, 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 gracias. Yo ya no manejo más, le decía a mi esposa, ahí está ella. Y yo decía, sí, yo manejo seguro que el próximo soy yo. Y ese era el temor que el Señor había puesto, amén. Porque yo ya había escuchado desde mi adolescencia. Y ahí fue como el Señor trabajó una vez más en mi vida y me llama una vez más a los caminos del Señor. Y ahí, y ahí, bueno, reconozco que vine a la casa del Señor, pero no lo estaba buscando como el Señor quería, amén. Estaba haciendo los sábados simplemente, yo estaba yendo al culto. Estaba yendo al culto los días sábados simplemente, porque en ese tiempo había culto, creo que eran martes, jueves, sábado y domingo, amén. Y había culto los días sábados. Y yo iba los sábados, ¿por qué? Porque yo ponía excusa al Señor, yo de lunes a viernes trabajo. Y bueno, los sábados nomás tengo tiempo para el Señor, porque el domingo también trabajo, amén. Esa era mi excusa. Pero ahí, yo no sabía que esta batalla, esta pelea, no era con mi fuerza, amén. No era con mis pensamientos, que yo puedo pensar que, bueno, si yo no trabajo toda la semana, bueno, yo no voy a comer, amén. Estaba enfocada, mi mente estaba enfocada en otras cosas, o sea, en las cosas materiales. Yo estaba pensando en eso, yo estaba poniendo en primer lugar el trabajo, los billetes, la plata, eso estaba poniendo yo en mi corazón, eso pensaba yo. Entonces, yo no voy a ir los martes, porque yo trabajo lunes, martes, jueves y viernes. Y voy a ir los sábados nomás, porque ese día tengo tiempo, y bueno, que el Señor me perdone, todo bien. Eso era lo que yo pensaba, hermano. Y así, al estar en esa actitud, en esa rebeldía, en esa falta de búsqueda al Señor, porque ahí ya no era con mi fuerza, ahora entiendo. Entonces, al poco tiempo nomás, eso dio sus frutos. Ese descuido dio sus frutos, porque a los cuatro, tres, cuatro meses, ni bien recuerdo, otra vez me aparté de los caminos del Señor. Aleluya. Y ahí ya era 2017, luego ya para el 2019, el Señor trabajó una vez más, pero con lazos de amor, con lazos de amor. Mire cómo Él me llama a sus caminos. Bueno, ya yo comprando un auto, ya ahí pasaron, ya del 2017 pasan los años y llegamos al 2019, amén. Entre eso, ya estaba con mi esposa, estaban mis hijos, y mi casa era un hogar de discusión, donde yo, como yo trabajaba mucho tiempo, yo también ponía excusa a mi esposa, no quería llegar a mi casa. No, si yo estoy bien, ella me llamaba para comer, vení, vamos a almorzar en casa, cenar. No, yo no tengo tiempo, no ve que estoy trabajando, voy a comer con los chicos, me voy a la cancha, siempre tenía algo para hacer. No paraba a las 24.7, me decían. Iba, venía, iba al mercado, volvía, iba a la cancha. Tenía tiempo para todo, amén. Menos para mi familia, ni para Dios. Amén. Entonces, en el 2019, compramos un autito con mi esposa, amén. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, como estaba apartado de los caminos del Señor, ahí en la ruta 2, 520, ruta 2, me para un control de policía, un sábado a la tarde, amén. Yo tenía un mes de comprado un autito, un autito que todos anhelamos, yo sé que todos anhelan, porque si no, ¿cómo hacemos para venir? Aquellos los que tenemos familia, amén. Si es grande la familia, es necesario tener un auto, una movilidad, amén. Si queremos salir a algún lado, no podemos. En remis todo el tiempo, en colectivo, los chicos se cansan. Entonces, ese era mi sueño, un auto. El Señor sabía, aleluya. Él sabe cómo trabajar, hermano, Él es soberano, amén. Y entonces, el Señor me llama ahí, me para la policía, me sacan el auto. Y eso fue un día sábado y un día lunes, yo voy a la plata y ahí en el juzgado de falta, yo tengo que pagar la falta para retirar mi auto. En esa falta, yo tengo que pagar 80 mil pesos, me dice el hombre de ahí. Uy, yo el auto lo había pagado 170 al contado, amén. Hace un mes, yo no tenía ni un peso, ya no tenía más plata. Y encima tenía el cumpleaños de mi hija esa semana, amén. Cuando llega lunes y yo me voy allá, salgo de ese lugar, de ese juzgado de falta que está en 13 y no recuerdo bien, pero está ahí. Y cuando el hombre me dice, ¿qué hizo usted? Me dice, no, mirá, le digo, estaba ebrio, no tenía los papeles encima, quise coimear a la policía, no me aceptaron. Gloria a Dios. Encima el hombre se llama Adriano, se llama como mi hijo, aleluya. Amén. Y salí de ahí llorando, hermano, de llorando, cuando reconocí que algo estaba pasando en mi vida. Que Dios me estaba llamando a sus caminos. Pude reconocer desde los 12, 13 años que yo ya estaba escuchando al Señor. Después el Señor tuvo que ir trabajando, me dejó pasar, amén. Así como a muchos le deja, porque no sabemos a qué edad lo va a llamar a cada uno de nosotros. Quizá uno de cuna, otro lo llama a los 30, a los 40, a los 50, como el Señor quiere, nos va a llamar. Amén. A mí me llamó a los 33. Y bueno, entonces vengo de ese lugar, de allá, ya diciendo, ¿qué hice? Dice, caí en sí, hermano, caí en sí, dije, yo estoy haciendo mal. Problemas en mi casa, me sacaron el auto, me está yendo mal en el trabajo. Bueno, yo acá nomás me rindo, Señor, perdóname. El Señor es el único que había un vacío en mi corazón, hermano. Un vacío enorme en mi corazón y le pedí perdón a Dios porque yo sabía que Él era, Él era, amén. Y el Señor me perdonó ese día, fui, le pedí perdón a mi esposa y de ese día cambió mi vida. Ese día que yo lloré unos cuantos kilómetros para mi casa y ahora, por eso yo es que yo adoro y quiero adorar, quiero alabar. Y doy gracias al Señor porque Él me llamó con cuerdas de amor, hermano, por eso no cesa la adoración y mis ganas de venir a la casa de Dios, amén. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? Aleluya, si Él es el que hace la maravilla, aleluya. Como dice, aclamar a Dios con alegría a toda la tierra, amén. Todos los que están en su propósito, a los que el Señor quiera llamar, aleluya. Y ahí pude entender, amén, que no era con mi fuerza. Y ahora entiendo que en un descuido mío puedo caer, hermanos. No soy perfecto, soy hombre, soy de carne, como cualquiera de que está acá. Como cualquiera de nosotros nos podemos descuidar, podemos pensar en nuestra mente, no, no me vengo, yo voy a ser como a mí me parece, no es como Dios dice, es como yo, yo soy Él. No, todo pasa por la mano del Señor, hermano. El Señor lo tiene todo bien claro. Él es amor, Dios es amor, alejado de Él, ¿qué podemos hacer, hermano? Hasta que el Señor va a tener que tratar con cada uno de ustedes, conmigo, amén. Y el Señor tuvo que tratar de esa manera en mi vida. Y yo doy gracias a Dios porque Él sí me llamó con cuerdas de amor, aleluya. Bendito sea Dios, poderoso Dios. Amén, aleluya. Entonces, ese fue un pequeño algo de mi testimonio, ¿no? Es mucho más grande, hermanos, pero la hora avanza, amén, aleluya. Vamos a estar orando por la...